Y para que lo sepas, el viernes vi la anticipada entrevista de Bruce Jenner con Diane Sawyer en la que admitió, o mejor dicho, Jenner reveló ser transgénero. No pretendo haber entendido todo acerca del complejo emocional y difícil tema de haber nacido masculino y desde pequeño haberse sentido femenino. Entiéndase que el superolímpico Bruce Jenner dijo que él nunca ha tenido relaciones con un hombre, o sea, es un heterosexual que ha estado casado tres veces y procreado, que siempre se ha sentido mujer. ¡Ay, no! Bien complicado el asunto. Aunque no entiendo todo lo que reveló Bruce Jenner, siento un inmenso respeto, admiración por su valentía y honestidad y sensibilidad que ha tenido. Le aplaudo, pues sé que su confesión ayudará a muchos jóvenes y mayores también de ambos géneros que atraviesan confusión e incertidumbre de su sexualidad de la manera que son aceptados. Espero y les suplico a todos, especialmente a los padres y familiares de jóvenes, que no los rechacen. Edúquense sobre este complejo tema. Trata de superar los prejuicios impuestos o engendrados en su interior por otros de otras generaciones. Buena suerte, Bruce Jenner, con tu nueva vida como mujer y que seas feliz, amiga.